Y la gente está empezando a mirar, pucha, bueno, a ver, veámoslo, mirémoslo y analicemos seriamente las propuestas porque puede ser la persona. Tú empezaste la reunión del CEP con una aseveración, una pequeña introducción, que era muy religiosa. Y hablaste de que nosotros somos respetuosos de la vida, desde la concepción a la muerte. Una que a mí no me sorprende, porque José Antonio siempre ha dicho eso, pero que me parece no va en la detección de ampliar la base. Es decir, hay un montón de, no sé qué es lo que será, Evópolis o gente que es liberal en lo valórico, que en llegado el momento va a tener que preguntarse, votaría yo por cast o no. Y a mí me parece que ese pequeño discurso de introducción que tú diste en el CEP y que acá lo insinuaste, pero no fue tan claro, más bien aleja a esos partidarios posibles. Coméntame un poco esa apreciación que tengo, yo a lo mejor estoy equivocado, que hay una cosa fundamentalista, muy principalista, católica o cristiana, que le puede resultar un poco incómoda a potenciales, varios, miles, potenciales partidarios de José Antonio. A ver, lo que te puedo comentar es que primero no hay ninguna aproximación ni católica ni cristiana en el programa. Lo que sí hay es reconocer que, por supuesto, que José Antonio, como al final el líder y el candidato presidencial, sí tiene una aproximación valórica y una fe. Y cuando hablamos de las convicciones o de los principios que al final mueven a José Antonio, el ánimo es mostrarlo con la suficiente transparencia de quién es la persona que el día de mañana, ojalá, esperemos, termine dirigiendo los destinos de este país. Ahora, nuestra mirada es hacia el futuro, ¿no? No quedarnos en temas que probablemente incluso nos pueden dividir, ¿ya? O sea, lo que nosotros buscamos, precisamente, es mostrarnos tal cual somos, y por eso es que vamos con mucha verdad, y esto de indexar la edad de jubilación es algo que es poco popular, o decir que José Antonio y buena parte del equipo entiende que la vida se va desde la construcción, es mostrar lo que hay, ¿ya? Pero no es en el ánimo de imponer esa mirada, de hecho, José Antonio también ha sido muy claro, en decir que hay cosas que están legisladas y que obviamente no va a pasar por sobre... Ok, eso es una buena manera de terminar, una buena manera de terminar. ¿Lo legislado, legislado está? ¿Está en ese? ¿Sí? Obviamente, como en todo orden de cosas, pueden haber instancias en las que uno pueda mejorar y cambiar algunos temas, pero generalmente hoy día la discusión del país y yo creo que los problemas que estamos teniendo o que estamos enfrentando como sociedad son otros, y no están a los que tú haces referencia. Ok, ¿no va a tratar una eventual administración, CAS, va a tratar de revertir el aborto por tres causales? A ver, yo te diría que hoy día, ¿está teniendo esas convicciones que José Antonio jamás va a promover el aborto? Jamás va... No, 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 te estoy diciendo que eso ya está legislado, ¿va a tratar de cambiar esa ley? ¿Sí o no? O tú puedes decir que no sabes. No, yo te diría que efectivamente no sé, pero tengo la impresión de que hoy día los grandes temas país están en otras aristas, y sin duda, si es que el día de mañana el Congreso estuviese dado las condiciones para poder cambiar esa ley, obviamente yo te diría que no sería descartable que se hiciera eso. Ok. Lo quiero responder por él. No, está bien, está bien. Cuando pase, si pasa la segunda vuelta, si pasa la segunda vuelta lo vamos a invitar, no sabemos si va a tener tiempo, pero quedamos en que tú dices no está entre las cosas, entre los temas de este momento, pero si se diera las condiciones quizás podría revertir aborto por tres causales. Gracias. 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 Gracias.